Bolivia y Sudamérica Destrozaste mi corazón, ¿por qué me haces daño? Ya que te hice mi amor, para que tú me engañes Te amé con todo, con todo mi corazón Por eso te burles, por uno y otro Brazocito, deja que se vaya Brazocito, tu amor ya negar Brazocito, deja que se vaya Brazocito, tu amor yo buscaré La Paz, Cochabamba, Ururo, Potosí, Sucre, Santa Cruz y la Sierra Ahí nos vemos ¡Cosa! 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 Destrozaste mi corazón, ¿por qué me haces daño? Ya que te hice mi amor, para que tú me engañes Ya que te amé con todo, con todo mi corazón Por eso te burles, por uno y otro Brazocito, deja que se vaya Brazocito, tu amor ya negar Brazocito, deja que se vaya Brazocito, tu amor yo buscaré Brazocito, tu amor yo buscaré Seguimos llegando A más corazones En toda Sudamérica Brazocito, deja que se vaya Brazocito, tu amor yo buscaré Brazocito, deja que se vaya Brazocito, tu amor yo buscaré Un saludo Para los residentes bolivianos Argentina, Chile, Brasil, España La Sudamérica La Sudamérica Paola La Sudamérica La Sudamérica La Sudamérica Gracias.